Para tu amor También un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin, un corazón que late por voz. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad y para tu amor Que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clapil y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin, un corazón que late por voz. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas. Yo te quiero con el alma y con el corazón, te venero hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor, por existir. Para tu amor lo tengo todo, lo tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor que es mi tesoro tengo mi vida toda entera a tus pies y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin, un corazón que late por voz. Por eso yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero, tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero con el alma y con el corazón, te venero hoy y siempre, gracias yo te doy a ti mi amor. Do o si te quiero, tanto que no sé cómo explicarlo. Yo te quiero, tanto que no quiero. Yo te quiero, tanto que no quiero. No yo te quiero, tanto que te quiero, tanto que no quiero. Oh tu puedo mi amor, que no puedo cre自然 increíble. Gracias.